¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien Aquí tu parita pincelada deseándote bonito día Hoy voy a probar en otro capítulo algo que no me convence para Liga Campeón ¿Y por qué? Porque el Klysis es buen camper, pero lo destruyen demasiado fácil Si, no es mi estilo de juego, no me gusta quedarme atrás campeando Porque siento que puede ser que haga buen daño, pero si no controlamos balizas, terminamos perdiendo Y si los enemigos sacan muchos titanes, ya luego es muy tarde, ¿sí? Lo voy a probar con esta arma que es de 600 metros, ¿sí? Es de energía y funciona muy bien Para mí, me parece que es un arma que hace un daño descomunal La arma sí que me gusta para Ligas Altas y de esta forma Ahora, van a haber dos remplays, uno con este drone y el otro con este otro drone Con este drone voy a recuperar vida cuando utilice el sigilo En pocas palabras, es lo que me va a importar Y con este otro drone voy a gastar bastantes pilas de energía Yo creo que ustedes me dejen en los comentarios cuál de los dos ven que funciona mejor Ya sería cuestión del mapa, también que influye mucho, los enemigos, los aliados, etc Voy a tratar de buscar dos gameplays que tengan similitudes en ese aspecto Y el piloto para el Klysis que me gusta a mí, que busco hacer mucho más daño Es este que está acá Lo tengo con estas habilidades para que me funcione bastante chido Pero es cuestión de probar las cosas Si tienen alguna otra combinación que no tenga yo mucha fe Que ustedes me vean diciendo pinceladas ¿Eso sí sirve? ¿Por qué dices que no sirve? Sí, a veces leo esos comentarios Dejen este video para ver si saco otra combinación Y probarla en campeón así sumamente bien nivelada A ver cómo funciona No se te olvide de darle like y suscríbete al canal Voy a ver si sale algo decente con esta combinación Y este drone, ¿sí? Creo que a estos robots le queda mejor un drone chetado Opinión personal Pero vamos a ver qué sucede Porque bueno, entre gustos y colores Aquí hay un man que quizás tenga el camper igual que yo Ok, quizás Déjame ver si lo mato ¡Oh, loco! Puso Fade Chief Ojo que puso Fade Chief Yo me voy a poner sanación Para que no me maten ya A ver si quedo vivo con el sigilo Y me largo con el sigilo Ok, me largo con el sigilo Tengo que tener cuidado Porque hay varios campers fuertes del otro equipo enemigo Vamos a ver si le meto las están a ese Perfecto Ya con esos dos petasos que le metí Ya el man se echó para atrás Ah, quedó un golpe Ah, lo maté al final Está bien Y hay que tener cuidado con este Que digamos que es el otro que está fuerte, ¿sí? A ver ¡Oh, loco! Lo matamos No está mal El robot se siente bien El drone no es la mejor opción No puedo ir por balizas tampoco Así que te podrás imaginar Ay, loco Ay, loco Ese fue un lagazo que me dio Ese fue un aliado Yo pensé en lo que era un enemigo No mames Ya voy a entrar en sigilo A ver Sigilo, sigilo Ven a mí Listo Sigilo vino a mí Y me salvo Ok Esto es una pelota Voy a tratar de disparar justo cuando el man abra la pelota otra vez Aquí Listo Me he hecho una nave Para sobrevivir un poco más Ojalá que pueda entrar en sigilo otra vez Ya entré en sigilo Lo veo decente Lo veo bastante decente Lástima que hay varios en mi equipo Que después no van por balizas Y yo ando en las mismas Así que te podrás imaginar Yo lo veo bastante decente Para mi gusto Ok Este man Lo puedo matar Porque tiene Ok Ya me Siento en sigilo Sigilo Ven a mí Porfa Ya entré en sigilo Ok Este man viene Totalmente molesto Totalmente molesto Viene Este es una pelota Ok La pelota se abrió Lo puedo matar Creo que está chido Me ha tocado ser un camper de corta Pelear en contra de la gente de corta distancia No mames Loco Oh loco Ahí hice buen daño Ojo que le hice buen daño a esa vaina No sé qué era Pero le hice buen daño Que es lo único que me importa A ver qué es Creo que ya tiene Los hijos ahí Listos Ah Ahí lo lanzó Cada vez Está chido Ojo Ya lo obliga a salir De ese hueco Ok Lo malo es que este titán Va a explotarse un peo ahí Y me va a matar Yo creo que ya es momento De sacar titán En lo personal Creo que es el momento Pero voy a rotar Porque ya ese lado Hay demasiados enemigos Hay dos titanes Para allá Y no puedo hacer un carajo yo ahí En cambio aquí Puedo seguir dando soporte Porque si alguien me ataca Por este frente El costado mío Como quien dice Voy a estar protegido Gracias a que están Estos manes aquí Inclusive Puedo hacer esto aquí rápido Y hacerle daño Y ayudar a mi equipo Ahí casi que Ya perdí el robot Pero había que hacerlo Ya no es momento Para seguir campeando Y Creo que voy a comenzar A darle Juego A la Artur De una vez Me dejó ciego Loco O sea Estas son cosas Que pasan solamente En En Warhacks No joda Loco Bueno Yo voy a dejar Al que me ciega Lo voy a dejar de último Porque es uno menos En el equipo De él Todas locas Estaba picando aquí Muchísimo El ojo No sé por qué Bueno El ojo no Aquí afuera El ojo Sí Porque Es que estas armas No son las mejores Para el Artur Y A pesar de que Es difícil Matarlo Con un crisis Así No me iba a hacer El problema Eliminarlo Que es lo importante Ok Este va a salir Volando Ok Me pongo el escudo Necesito Hacer daño Y lanzarme Una nave Lo más pronto Posible A ver Tengo 83 Aquí me va a hacer daño Y me va a lanzar Una nave Ok Si no puedes lanzar Esta nave Te echo un cuento Hay que hacer daños A estos Que son los que tienen Armas de verdad Y a este Lo puedo matar Ya mismo Déjame ver A ver Ya cuando El luchador Está así de caliente Con las reparaciones Amplificadas Ya puedo aguantar Hasta ese gitán Fácil Me quedo aquí Y veo que hacen Esos manes Y ya Allá alguien se fue A través de la baliza Déjame quemar De las nalgas A este Como para que sude Y diga Oh my god Que ese se va Para el carajo Creo que es momento De aniquilar A este manse Va a salir huyendo Ok Pero fue hacia adelante Yo creo que lo podemos matar Creo que lo puedo matar No Entonces me calentó El arma Pero perdí un arma Que es lo importante Ya salió volando Toda vez Cuando salga volando Lo mejor es darle A alguien más Porque ya no hago nada Yo ahí Pero son de estos manes Que igualito Pues no van por balizas O sea Están sentadas En hacer solamente daño Y no me preocupan mucho Lo elimino Porque sé que va A eliminar constantemente A mi equipo Pero estos manes Son los que no me preocupan Al menos a mí No me preocupan Fíjate como el otro camper Ese Ya ha ido por dos balizas Ese es más letal Este es mucho más letal Porque va por balizas En cambio ese man Estaba por allá Haciendo solamente daño Ok Vamos a ver Va a saltar para la baliza Ya sea muy tarde Y yo creo que con esta baliza Que voy a conquistar yo Le damos El final A este A mi también me regalaron El Epil Y me regalaron El nuevo Pero yo Yo estoy usando Ese luchador Porque me gusta Le puse las armas nuevas Y La nave Avalon Y me parece que A veces me lo matan Una vez Como todo Estuvo chido Estuvo bastante chido Me ha sorprendido Lo bien que funciona El Crysis Si lo sabes explotar Le tengo ahora Un Drone distinto Ya lo probé con el Drone Kester Y ahora con el Drone este Ustedes saquen sus cuentas allí Cuál está más chido Ah loco Casi que le meto su buen pepinazo Yo voy a comenzar a utilizar Este Drone De una vez Lo malo del Crysis Como ustedes ven Es que te tocan Y te parten Pero si tú tocas bien A alguien Le haces un buen daño El man desaparece también Entonces un toma y dame O un dame y toma Depende A ver Uf loco Oh loco Lo maté con sigilo No mames loco No es mi estilo Quedarme tan atrás Yo les voy a ser sincero No es mi estilo Pero vale Por los videos Para que ustedes vean Que El camper En este caso Yo soy el camper No es cuestión De hacer daño Solamente Es cuestión De apoyar A tu equipo Haciéndole daño A los que necesitan Soporte Ejemplo Este necesita soporte Sería chido Hacerle daño A este Ejemplo Y me voy a venir Para acá A ver si puedo Causar más daño Vamos a ver Ok Aquí tengo una nave Me la voy a echar de una vez A ver Oh loco Uf Esta posición Que me voy a ir ahorita Está chida Me voy a ir Para acá Al final Fíjame A ver si puedo Apoyar aquí Que hay varios Cones Puedo Ah loco Este man Ah loco Pero como Que pica A la vez De repente Una bomba Paralizadora El enemigo Pero que hiciste A ver Aquí puede hacer daño Chido Déjame ver Si le puedo Meter su pepinazo Como le estaba Tratando de explicar Si es cuestión De Hacer daño A los que necesiten Soportes Creo que con este Drone Funciona mejor Tengo que admitir A pesar de que No me da tanta Velocidad Ni nada Por el estilo Creo que funciona Bastante bien Este man Que perajo es Tiene Eléctrica Si no Tiene eléctrica Unas eléctricas Bastante viejas Y obsoletas Para campeón A ver Aquí hay alguien Que se me ha estado Escapando Hace rato A ver Este man Va a caer aquí Uff Este man cayó Aquí al lado Ahí yo tengo que Bajar la vida Bueno Se puso Paché No mames Ve y matalo Tú que tienes Escopetas Hay un RU Loco Uy loco Uy loco Uff Está difícil Ojo Manejar esto No está fácil Pero creo que Este dron Es más dinámico Esto de tener soporte Me gusta Al menos A mí más Ok Aquí salió Alguien con Vamos a ver Este Bueno Una vez Lo eliminamos De la faz De la tierra A ese man No le quedaba Más ganas De volver a dispararme Con un buen tiempo Voy a ponerme Con sigilo Y voy a salir Huyendo Obviamente A otro lado Porque Vienen varios Creo que hay varios Molestos Por este lado Y ya me toca Sacar Titán Porque ya la gente Saca el Titán Muy rápido Ross Vamos Vamos Oh Loco Living Legend Anota la placa De este camión Anota la placa De este camión Bueno Ya todo el mundo Tiene Titán Loco No puedo hacer más nada Si nos matas A otro vago No mames Loco Gracias Por donarme Esos dragon Bro Ya no puedo hacer nada Porque si no saco Titán Pues Vamos a perderse Ya me saco Un titancito aquí E ir A la A la lucha Este man Tiene lanzallamas También Hay Hay que tener Bastante cuidado Con los enemigos Que creo que tienen Titán Es mucho más fuerte Que nosotros Si o no Creo que si Pero vamos a ver Si podemos hacer Algo Y calentarse Necesitamos las naves Nosotros Para poder Ok Nosotros necesitamos Las naves Para poder Aguantar Aquí hay un man Dándome amor Con su Con su lanzallamas Y acá hay otro Y Voy a ponerme el espudo Ya mismo En 5 segundos Ya 5 segundos Me mataron Igual Está difícil Porque son Son dos enemigos Y por más Alguien también Me ha cegado Y Y me ha paralizado Sí Bueno aquí Perdí ya el titán Son demasiados enemigos Pero Estuvo chido La prueba Que hicimos Con el Con el Pero ya el titán Lo perdimos Ya esto Ya lo veo Que vamos a perder Porque están todos Los bichos Ahí Quemando Es también Tiene fuego Tiene 2 Vamos a ver Si sobrevivo A estas lanzallamas Es lo malo Que no me gusta Particularmente A mí De dominio Es que te hacen Te hacen El cuchitriz Ahí Y adiós ¿No? A ver A ver Ya listo Estoy muerto No pude cambiar Aquí Estoy listo Y alguien Tiene esa nave Que te paraliza ¿Sí? Queda Un enemigo Yo Lo más probable Es que nos maten Ahorita ¿Sí? Y estos titanes Aguantan muchísimo Así que Dudo mucho Que podamos hacer algo Gente Voy a dejarme matar Porque ya no hay Nada que hacer aquí ¿Sí? Tengo una tacita De café aquí Y ya se acabó La partida Jugamos bien Creo que el equipo Mío no tenía Tanta meta Yo tenía Luchador Pero el luchador Necesitaba aguantar Como Quizás Dos escudos Más Para comenzar A aguantar bien Y no pudo Me lo metieron Hasta el fondo A pesar de eso Hicimos muy buen daño ¿Sí? Fíjate Alguien Se hizo 110 Este man se fue 1.300.000 de daño Este man también se fue A este creo que Era el que tenía Los Dagon Si no me equivoco Creo que este Era uno Que tenía Los Dagon Y tiene Dos Dos bichos De estos Ya va Déjame ver Y Este tenía También algo Que le maté No me acuerdo Que tenía A ver Creo que también Era un Dagon ¿Verdad? Bueno Ustedes ven ahí El nivel De los enemigos Me ha gustado Más El Crisis Con este Con este Drone Es más costoso Diría que es un Crisis Premium Que con el Crisis Que es Pero bueno Opiniones personales Cada quien Da su opinión Allí En los comentarios Ustedes dejen Cuál es su elección Crisis Con Kestrel O crisis Con el Deon Este Hiruco Es que se llama